Ya ni. Hoy día vamos a seguir con la civilización griega y hoy día vamos a trabajar con el texto en la página 54 a la página 21. Página 54 a la 21. Si no alcanzamos a ver todas estas páginas, ustedes tienen que leerlas y contestarlas en su cuaderno. ¿Por qué? Porque todas estas páginas van a entrar en la pruebita de fines de mes, Sophie. Pero ahora vamos a estar atentos porque yo les voy a mostrar un videito sobre la civilización griega. Así que atentos. ¿Ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, todos los micrófonos apagaditos, micrófonos apagados. Vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a. C. Y acaba en el año 146, también a. C. Se situaba en el año 146. Cuando hablamos de antes de Cristo, niños, esto existió antes que naciera Jesús. ¿Ya? Cuando se habla en los periodos de la historia, esto quiere decir que sucedió antes que naciera Jesús en un pesebre. Y cuando en la historia nos dice después de Cristo, sucedió después de que haya nacido Jesús. ¿Ya? Esa es la relación cuando nosotros escuchamos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ya? Vamos a Cristo. Ahí está. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio que comprendía una gran península y en muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas. O bien, se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así. Y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Esto es debatía. ...y los extranjeros pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las olimpiadas? Sí, sí, las olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a... Qué interesante, ¿ah? Cuántas cosas nos enseñan el pueblo griego de la antigüedad. Nos dejaron muchas cosas que hoy en día las usamos en nuestra sociedad, como la democracia. Nosotros somos un país democrático y cuando hablamos de democracia, se lo debemos a los griegos. Los deportes, el conjunto de deportes donde hay una competencia cada seis años, es gracias a los griegos, porque ellos inventaron las olimpiadas, pero con la diferencia que ellos, las olimpiadas, era para adorar o darle tributo a Zeus, que era su dios. Recuerden que la semana pasada, yo les dije que los griegos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? ¿Que creían en muchos o en un solo dios? En varios dioses. Muy bien. Y que también ellos, lamentablemente, solamente los varones tenían voz y voto. Las mujeres no podían estudiar, no podían ir a la universidad igual que ellos, no podían participar tampoco de las olimpiadas, ¿ya? Los esclavos y los niños tampoco, solo los hombres varones, ¿ya? ¡Guau! ¡Daira! ¿Qué pasó con tu luz? ¿Te hizo un relámpago así? ¡Sí! ¿Ya? Y, bueno, la semana pasada nosotros vimos la localización de Grecia en el mapa, ¿cierto? A ver, recordemos, ¿cuáles son los mares que rodean a Grecia? ¿Se acuerda? El mar empieza con E. A ver, hay un mar que se llama con M. Egeo. El mar Egeo. 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 El otro que empieza con M. Mediterráneo. 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 ¿Y cuál es el otro? Mediterráneo. Ya. Y hay otro más. Mar Jónico. El mar... Jónico. El mar Jónico. Jónico. Excelente. ¿Cómo se le llamaba, niños, a las grandes ciudades que tenía Grecia? Península. Polis. Polis. Muy bien. Polis. A ver, las penínsulas. ¿Quién era la península? Era la forma, sí, como una fosa, ¿cierto? Del mar, como una playa. Y que alrededor de la península se asentaron todas las polis griegas. Muy bien. Se acordaron. Perfecto. Eso quiere decir, parece que han estudiado, porque es muy importante ir estudiando lo que hemos visto en el libro, porque recuerden que en la prueba va a entrar todo lo que veamos del texto. Ya tenemos que ir estudiando para ir repasando los conceptos y todo lo que hemos visto. A ver, recordemos. ¿Cómo era el relieve que tenía Grecia? A ver, ustedes tenían que completar una guía. ¿Cómo era el relieve? ¿Era? ¿Mont? ¿Era monta? ¿Montañas? Tenía montaña y todavía las tiene. Muy bien. Tiene montañas, pero a la vez es cuando al llegar al mar, ¿cómo era? Así una, un, como una, una caída o una como playita. También tenía una planicie, ¿cierto? Una planicie donde los pescadores podían tener sus barcos para poder sacar los productos del mar. Niños, ¿qué alimentos era lo que más cultivaban? ¿Qué arbolitos cultivaban? Y que ellos hacían el aceite, sacaban. A ver, ¿cuál? El olivo. El olivo. Muy bien. Y recuerdan, ¿cuál es el fruto del olivo? ¿Cómo se llama el fruto del olivo? Aceitunas. Las aceitunas. Muy bien. Y las aceitunas, saben niños, que cuando uno las saca del árbol, uno dice, a mí me encantan las aceitunas. Pero cuando uno las saca del árbol, yo tuve un olivo, cuando viví en el norte, tuve un olivo. Y yo pensaba que eran igual como me las comía cuando las compraba en el súper. Y no. Las aceitunas, cuando uno las saca del árbol, son amargas, pero amargas, amargas. Uno no las puede comer porque son muy amargas. Pero uno cuando las cosecha, uno tiene que partirlas y dejarlas con agua y sal y limón. Y así dejarlas y cambiarle el agua cada tres días, ponerle limón y salsita. Y así va cambiando el sabor de la aceituna. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta la aceituna. A ver, ¿a quién no les gusta la daire? A mí antes me gustaba, pero ella no. A mí. ¿Y por qué no te gusta ahora Agustín Béjar? Si son tan saludables. Es que las dejé de comer un día y como que ya no quise comer más. Uh, las aceitunas, ¿saben para qué sirve si yo me las como? ¿Me como tres o cuatro en la mañana? ¿Saben para qué? A ver. Sirve para el corazón, para limpiar nuestras venitas de esa grasita que están por dentro, que se llama colesterol y que nos hace mal. Porque la aceituna tiene un aceite y ese aceite es vegetal. Es un aceite que nos hace bien a nuestro cuerpo. Claro que si yo como en exceso la aceituna, obvio me va a caer mal, me puede dar, me puede soltar la guatita, ¿cierto? Y me puede caer mal. Pero tienen que acostumbrarse a comer aceitunas, niños. Hay unas aceitunas muy saladas, hay otras muy... Tía, como dos por cada día. Claro. Y lo ideal es comerse tres en la mañana. En ayunas es lo mejor. ¿Ya? Porque así limpiamos nuestras venitas y especialmente nuestro corazón por dentro. Así que Agustín Béjar, vuelve a comer. Si te gustaban anticomías, vuelve a comer tus aceitunitas, porque te va a hacer muy bien y más que a ti te gusta hacer deporte. ¿Ya? Muy bien. Tía. ¿Qué más, niños? A ver, Luquita Pinochet, ¿qué me ibas a decir? Yo puedo tener un plato entero de aceitunas y yo me lo como solo, entero. Ah, pero recuerda que todo en exceso también hace mal, ¿ok? Tenemos que ser balanceados en nuestra alimentación. Sí, pero es un ejemplo. Ah, muy bien. Qué bueno que no sea así, que no sea tan literal. Perfecto. Ya, niños. A ver, ¿y qué otra cosa ellos trabajaban o sacaban productos para poder sustentarse, para poder comer ellos? ¿De dónde sacaban más cosas? ¿Utilizaban los productos del? Mar. Del mar. Recuerden que Grecia estaba alrededor de una península, o sea que prácticamente alrededor de todo su territorio tenían mar, igual que nosotros, por la diferencia que nosotros tenemos solamente costa. Ellos tenían una península donde tenían sus embarcaciones y cada polis tenía un lugar específico para poder sacar productos del mar y así poder también desarrollarse ellos como les gustaba tanto el deporte. Excelente. Entonces, ahora, vamos a ir al texto y vamos a ocupar el cuaderno también, porque esto lo vimos la semana pasada, pero es importante recalcarlo, ¿ok? Aunque aquí dice el relieve. Recuerden aquí que teníamos que ustedes con un lapicito, ojalá subrayar o poner. Aquí dice que la península de los Balcanes era montañosa, era montañosa, ¿ya? Que también las ciudades estaban, ¿cómo estaban las ciudades? Estaban... Estaban juntitas, ¿cómo estaban las ciudades? Estaban... Separadas. Separadas. Separadas, muy bien. ¿Y cuál era la ciudad más importante, cuál fue la polis más importante de Grecia? Atenas. 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 ¿Eso nos subrayaron? Atenas. ¿Ya? Es importante que ustedes lo recuerden, entonces ahora lo van a subrayar, ¿ya? Si no lo subrayaron la semana pasada, lo van a subrayar. Y esta parte, que todas las ciudades importantes, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo las llamaron? Polis. 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 polis, ¿ya? Para conquistar otras polis. Vamos a la página siguiente, que también lo vimos, ¿ya? Y aquí también es importante que subrayemos en la otra página esta palabra, helade. ¿Qué eran las helades, niños? Los griegos eran los territorios donde vivían los griegos. Muy bien. Por ejemplo, nosotros somos loncochenses, porque vivimos en Loncoche, ¿sí? En cambio, allá los que vivían en Atenas eran atenienses. Y aquí no todos los pueblos griegos, no todas las polis griegas se consideraban los helenos. Miren, y abajito tenemos tres como estructuras, que son los símbolos de este mapa. Las polis estaban representadas por este dibujito. Los principales centros religiosos estaban representados con ese símbolo. Y donde habían puertos, donde se colocaban las embarcaciones de las polis, ¿ya? Estaban, ese era el símbolo. Y se fijan que lo que hay aquí en la esquina, ¿cómo se llama esto? A ver si se recuerdan. Que en todos los mapas hay... La roja de los vientos. La estrella de los vientos. La roja de los vientos. Perfecto. Ustedes lo hicieron y les quedó tan hermosa. Muy bien. Vamos a la página 56. Y aquí ya vamos a ver un tema sobre, dice, cómo son los paisajes que vivieron, en que vivieron los antiguos griegos. ¿Por qué se dicen los antiguos griegos? Porque hoy en día, Grecia y todo el mundo, con todos los terremotos, con todas las erupciones, el terreno que hoy en día no es el mismo que antiguamente tenían los griegos, ¿ya? Dice, en las páginas anteriores aprendiste sobre el relieve del territorio en que vivieron los antiguos griegos. Ahora verás como el clima mediterráneo, quiero que subrayen esa parte, porque yo en la prueba le puedo preguntar, ¿cómo era el clima que tenía Grecia? Y ustedes me van a decir, tenía clima mediterráneo. ¿Qué quiere decir clima mediterráneo? Que era un clima donde había lluvia, pero era prácticamente con calor. Había harta humedad, ¿ya? Recuerden que el año pasado vimos los climas, ¿se acuerdan? Que vimos los paisajes y los climas de las zonas de Chile, y aquí en Chile, muy parecido, pero falta más la humedad de la costa, era la zona central donde hay un tipo de estemplado mediterráneo, parecido. Pero con la diferencia que Grecia, tiene mucho mar, entonces su clima es mediterráneo, ¿ok? Entonces, la cercanía al mar, sumando al relieve, dieron origen a distintos tipos de paisajes en los que ellos se desarrollaron. Aquí tenemos el primer paisaje, el paisaje de la Hélade, entonces yo quiero que esto lo subrayen o lo encierren, porque también es importante, ¿sí? Es importante, vamos trabajando con el libro, niños, para que vayamos. Estamos, ¿estamos en qué página? En la página cincuenta y... Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis, muy bien. Página cincuenta y seis. Clima mediterráneo, y vamos a ver el primer paisaje de Hélade. Y aquí ya voy a borrar lo que subro ayer para poder bajar la página. Dice, a continuación se muestran ejemplos de paisajes actuales de la península de los Balcanes. Este paisaje es como está hoy en día en Grecia. Estas son fotos reales de Grecia de hoy en día, ¿ya? Estos representan el entorno en que vivieron los antiguos griegos. Miren, ¡ay, qué lindo el olivo! Y ahí, miren cómo era. Entre las montañas tenían partes de planicie, y en esas planicie ellos sembraban mucho, mucho olivo. Ellos se alimentaban mucho del olivo, ¿ya? Y ahí nos muestra, niños, un arbolito del olivo. El mío era muy pequeñito, no era tan grande y tan frondoso como este que está acá. Todos esos son plantaciones de olivo. Y hoy en día los griegos siguen exportando y siguen importando también mucha aceituna. Porque hoy en día todavía siguen cultivando el olivo. Vamos a páginas cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Miren, y aquí tenemos otros paisajes. Miren qué lindo. Vista al monte Olimpo, monte Balcanes del norte de Grecia. Esa es la parte de arriba. Y la de abajo, vista de la playa Kalamichi del norte de Grecia. Miren sus playas. El azul, el azul de la playa. Eso es de hoy en día. ¿Ya? ¿Y dentro del lago no hay nada? Se supone que hay peces, mi amor. Pero no se ven porque ahí uno ve un poco de relieve. Recuerda que los mares tienen muchas profundidades, ¿cierto? Ahí se ven muchas embarcaciones, se ven botes, se ven yates. ¿Sí? Se ven chiquititos, pero son grandes. Y vamos a contestar en nuestro cuaderno de ciencias... De ciencias sociales o de historia. ¿Ya? Ya. ¿Quiero decir algo? Dime, Monse. Un día fui a frotillar. ¿Ya? Y fui como en un yate. ¡Oh, ándale! Mira tú. Anduviste en un yate. ¡Súper! ¡Qué bueno! Pero sí, hay mucho frío. Sí, que en el mar cuando uno anda en alguna embarcación, obvio, tú vas viajando en contra del aire, del... Sí, del aire, del viento. Entonces eso produce más frío. Porque la embarcación choca con el aire, con el viento. Entonces se produce más... Y contaron... Y contaron como una historia de que explotó un volcán en el mar. ¿Ya? Ahí... Y... Un volcán... ¿Ya que tengo que escribir? Sí, vamos a trabajar en el cuaderno. Voy a buscar el cuadernito para poder escribir. Vamos a usar el de lenguaje, pero lo vamos a transformar aquí. Vamos a guardarlo en el de sociales. Ya. Vamos a colocar la fecha de hoy día. O sea, ustedes eso ya lo saben hacer, ¿cierto? Vamos a colocar la fecha de hoy día. Parece que es la primera vez que vamos a trabajar en el cuaderno. ¿Cierto? ¿De historia? Ya, ¿no? Trabajamos la última vez, el 11 de marzo del 2020. Por eso, pues del año pasado. Este año, pues mi amor. Este año. Recuerda que estamos usando los cuadernos del año pasado. ¿Sí? Pero este año es primera vez que... No lo habíamos... No lo habíamos usado hace un año este. Vamos a usar el cuaderno. Entonces vamos a colocar miércoles 9 de junio y vamos a colocar la página. ¿Qué página vamos a responder? La página 50 y... 6. Página 50.56. Muy bien. Eso tenemos que escribir... Vamos a poner bien acá. Página 56. Porque eso no es lo mismo que la fecha, ¿cierto? Ya. Y... Vamos a ir... ¿Quién me lee la primera pregunta? La primera pregunta de la página 50 y... Yo, yo... Ya, Juanpi, léemela. ¿Dónde dice actividades? Sí. La página 56. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esa es la contaminación de... Ahí, 57, no 56. Ya. A partir de lo cual está mostrado, responde las siguientes preguntas. Vamos a colocar número uno, letra A. Léeme la letra A, Juanpi. Ahora sí. Letra A. La zona... La zona en que vivieron los antiguos griegos tienen un clima mediterráneo. ¿Recuerdan las características del paisaje mediterráneo? Explícalo. Ya. ¿Recuerdan cómo es el clima mediterráneo? A ver, lo dijimos delante. ¿Cómo es el clima mediterráneo? Es entre húmedo y caluroso. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ahí letra A. Vamos a describir el clima mediterráneo. ¿Sí? Entonces. Ya, entonces vamos a colocar aquí. Con mayúscula. Yo voy a ir dictando y ustedes van a ir escribiendo. Están... Ah, no. Le vamos a colocar. Los climas mediterráneos. 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 Muy bien. Se caracterizan... Se caracterizan... Se caracterizan... Se caracterizan... Por tener... Inviernos... Lluviosos... Y veranos... Y veranos... Caracterizan... Caracterizan... Ahí está. Y veranos... Calurosos. Esa es la característica de un clima mediterráneo. Y vamos a subrayar niños... Clima mediterráneo. Ojalá con... Un colorcito. Un colorcito. Porque esto les va a servir para la prueba. ¿Ya? Ya. ¿Qué, mi amor? Clima. Le falta la S. Los climas... Los climas... Ah, gracias, mi amor. Muy bien. Los climas mediterráneos se caracterizan por tener inviernos lluviosos y veranos calurosos. Muy bien. Entonces, aquí dice que tenemos que explicar dos características. Entonces, podemos decir que este clima ya sirve para la agricultura y ganadería. Cuando hablo de agricultura, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Cultivo. De los cultivos. Y cuando hablo de ganadería, ¿de qué estoy hablando? De criar animales. Muy bien. De cuando nosotros criamos animales. Cuando tenemos vaquita o corderito. Eso es ganado. Es hablar de ganadería. ¿Ya? Hay personas que se dedican solo a la crianza de ganado y no hacen cultivo, solo de ganado. Pero los griegos tenían este clima mediterráneo que favorecía para la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Vamos ahora a la número dos. Agustina, léeme la letra B de la número uno. La letra B. El clima. Estamos en la página cincuenta y siete. El clima. El clima favoreció el cultivo de olivos. Aceituna. Aceituna. ¿En qué parte del territorio se cultivan? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? Niños, no se olviden de la lectura diaria. Para no retroceder en nuestra lectura. ¿Ok? Sí, sí, sí. O si no retrocedemos y no podemos avanzar en nuestra lectura. El clima favoreció el cultivo de los olivos, que son las aceitunas. ¿En qué parte del territorio se cultivaba? ¿Cómo lo sabes? Entonces lo vamos a colocar. Se desarrollaba, desarrollaba en, desarrollaba en, desarrollaba en los valles. En los valles. ¿Y cómo lo supimos? Por ver la imagen. La imagen como en el, en el, en la página cincuenta y seis. ¿Cierto? Ahí tenemos un valle. ¿Cierto? En la página cincuenta y seis. Supimos que ahí se cultivan los olivos. Entonces, ¿Cómo lo sabes? Punto seguido por la página cincuenta y seis. Ahí está. Letra C. Agustín Béjar, léeme la letra C. Agustín Béjar, léeme la letra C. Agustín Béjar. De tu libro. Página cincuenta y siete. El territorio que habitaron los griegos es casi completamente montañoso. ¿Cómo crees que esto afectó la vida de los antiguos griegos? ¿Cómo crees que esto afectó la vida de los antiguos griegos? ¿Cómo creen ustedes que afectó eso? ¿De que todo su territorio era montañoso? ¿Le favoreció? ¿No le favoreció? ¿Qué creen ustedes? ¿Le favoreció? ¿Le favoreció? ¿Pero y de qué forma le favoreció, Juanpi? No, parece que no le favoreció. ¿Por qué? ¿Cómo eran los espacios entre una montaña y otra? ¿Eran grandes o eran chicos para poder cultivar? Es que la montaña estaba como para arriba. ¿Ya? Entonces, podríamos deducir que no les favoreció completamente, ¿cierto? No les favoreció completamente en la agricultura. En la ganadería, sí, porque las ovejas, las cabras, todo andan en las montañas, ¿cierto? En la agricultura, ¿por qué? Porque sus espacios eran reducidos. Para poder sembrar. ¿Ya? Por eso les afectó el hecho de que hubiera tantas montañas. Ya voy a borrar aquí porque se me corrió lo que tenían que ustedes subrayar. Y por eso, niños, los griegos, los que estaban en las montañas, buscaron lugares más planos y cerca de las costas para poder aprovechar los productos del mar. ¿Ya? ¿Ya? Porque lamentablemente las montañas no podían ejercer, tener todos sus cultivos que ellos querían. Y no podían aprovechar mayormente toda la tierra para poder cultivar. No fueron tan inteligentes en esa parte como los Aymara, ¿cierto? Hubiesen hecho así en terrazas como los aymaras, los pueblos originarios, y hubiesen aprovechado sus montañas. Pero no se les ocurrió a ellos, se les ocurrió a nuestros antepasados. Y vamos a la letra D, a ver si alcanzamos la letra D hoy día. Niños, si no alcanzamos, ustedes tienen que luego, porque eso nos van a faltar dos hojitas, que es la página 60 y la página 61, las cuales ustedes tienen que leer y contestar las preguntas que están en la página 61, y el día miércoles las vamos a revisar. ¿Ok? ¿Sí? Marquen en su hojita, en su cuaderno, o sea, en su libro, marquenle la página 61. Tienen que contestar la pregunta 1, que tiene tres preguntas, y la 2, que tiene dos. Por lo tanto, la página 60 y la página 61, hay que hacerla en el cuaderno. Esas preguntas hay que contestarlas en el cuaderno. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a tener más nociones de lo que... Tenemos que aprender para nuestra evaluación, que es importante cómo ellos encontraban recursos para poder sustentarse, o sea, para poder comer. ¿Ya? ¿Anotaron entonces? Página 61, Agustín Urrea, anotaste lo que tienes que hacer. ¿Leer la página 1? No, el que estoy escribiendo. Ah, pero entonces, el colegio va a ser la primera que te voy a preguntar a ti. Anótalo, porque después tú puedes ver el video y puedes anotar lo que te quedó atrasado. Página 60 y página 61. ¿Y qué más tenemos que hacer, niños, en nuestro cuaderno con esta página? Estas páginas. ¿Tengo qué? ¿Contest? Contestar. Muy bien. Perfecto. A ver, y nos queda la última, la D. Y esta no la vamos a alcanzar a hacer, pero ustedes también la van a hacer. Pero a ver, la mayoría de las ciudades griegas se ubicaban cerca de la costa. ¿Por qué crees que eligieron vivir cerca del mar? Ah, ya lo dije. Ya lo dije. A ver. Cerca de la costa. ¿Pero por qué? ¿Por qué eligieron vivir cerca de la costa? Porque tenían alimento. Ah. Porque del mar sacaban el alimento. Y ya, y de las costas, ¿qué podían hacer? Viajar a otras polis, ¿o no? Trasladarse a otras polis donde había quizá una universidad. Y podían tener mayor acceso por la costa que de vez de las montañas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, le vamos a colocar aquí. Porque tenían mejor acceso a las demás polis. Y a la extracción de productos del mar. Esas eran las dos causas, niños. El por qué ellos buscaron la costa y no se quedaron en las montañas, ¿ya? Y hicieron sus polis cerca del mar. O cerca de la costa. ¿Por qué? Porque ellos podían trasladarse de una polis a otra polis. En busca de mejores estudios, de mejores lugares donde aprender. Y también sacar, extraer productos del mar para su alimentación. No solo se iban a alimentar de olivos, ¿cierto? No solo de aceitunas. Sino que se podían alimentar también de los productos del mar. Excelente. Por lo tanto, niños, ahora voy a dejar para que terminen de escribir. Unos segunditos antes de terminar. Y si me falta terminar, recuerden, yo coloco el video y les mando el link para que se pongan al día. Esto les va a servir, niños, para estudiar. ¿Quién me dijo tía? Alguien me dijo tía. Dime, Agustín Urrea. Agustín, si no alcanzamos a terminar, ¿por qué no le saca una foto? Bueno, buena idea. Buena idea. Sí, porque si no van a tener que ver todo el video. Sí, buena idea. Yo ya terminé, tía. Ah, perfecto. Bien, Juampi. Ya, voy a sacar la foto y la voy a mandar. Aquí está el tercero. Bien. Dime, Luquita, no sé quién me dijo, tía. Yo recién le tomé un pantallazo. Ah, adivinaste, pero yo la voy a mandar ahora, ¿ya? La voy a mandar para que se pongan al día. Y recuerden, ¿qué páginas tenemos que completar? Las... Ah, sesenta y las sesenta y uno. La página sesenta y las sesenta y uno. Ok. Cominar en el cuaderno de historia. Y responder las preguntas de la página sesenta y uno. Sesenta, sesenta y sesenta y uno. Ya, ya, muy bien. Ahí está. Ya lo mandé. Perfecto. Me ganaron con el pantallazo. Muy bien, mis niños. Nos vemos mañana. Mañana jueves. Los espero a los que vienen con su pruebita escrita. Ya, su pruebita tienen que traer su evaluación. Ya, tienen que traer... ¿Qué, Sofía? Mañana, no, tenemos clases a las nueve. Sí, a las nueve. ¿Qué, Sofía? Sí, a las cosas que iba a enviar para estudiar la página web. ¿Para repasar los números? ¿El juego? ¿Del mayor qué? Ah, ya, el juego. Lo voy a mandar al tiro, ¿ya? Vale.